Yo te haría por Zenitsu. Me gustaría tenerlo. ¿Os imagináis que siendo así? No me quiero imaginar nada. No compensa. Esta es la intro currada de Matt. ¿Qué harías si te convirtieras en tu personaje favorito por un día? Me transformaría y iría por unos cuantos profesores de mi infancia. Pero, ¿qué personaje serías? Menzuko. Ah, y encima a matarlo. Sí. Vale, vale, vale. Se la tengo curada. Sí, sí, no. Hay algunos profes que son unos hijos de puta. Sí. Destrozaos todos. Dude, what the fuck? Es que tengo tantos personajes favoritos. Ah, es difícil. Yo directamente no sé cuál elegir. O sea, no sé qué personaje. El primero que se venga a la cabeza. Hostia, pues estoy jodidísima. ¿Por qué? Lo he pensado en Fushi. Después me suena nata a él. Hostia. Qué dolor, qué doloroso. O sea, que llorar todo el día para siempre. Y morirte, básicamente. Y morir, y morir, y morir. Yo gritaría y me enfadaría porque va cubo, ¿sabes? Todo el día gritando, todo el día enfadado y pegándola a Deku. Bueno, a ver, hay que descansar, ¿no? Un ratito libre, tú sabes. Ape. Y ahora yo tengo una pregunta que nada que ver con el vídeo. ¿Cuándo vas a besar a Deku entonces? Yo creo que pronto, ¿eh? Yo creo que pronto, lo estoy pensando ya. Por un demonio, lo que faltaba. Ya lo he hecho, repartir Pepsi. En la Fiction de Granada del año pasado me hice también de Pepsimon y estuve repartiendo Pepsi a la gente el primer día. Así que ya he sido mi personaje un día y ya he hecho lo que he hecho mi personaje hoy día. Me parece brutal, te os juro, me parece brutal. Ir caminando desnudo por la calle. ¿Qué personas que serías? ¿Vas cubo? ¿Qué te impide ir caminando desnuda por la calle ahora mismo? Bueno, claro, la ley. No, y aparte, la cola. O sea, necesito saber cómo coño andáis los hombres desnudos en plan... ¿Sí, mamada? Es molesto a veces, es molesto. No te pierdes nada. A la mañana sobre todo. Sí, la mañana son lo peor, son lo peor. Más enorme. Que es que me liaría con todo el mundo que pudiera. Así ya, de una, fuera careta desde el principio. Hombre, yo me convierto en Kirito y me empiezo a liar con Sinon, con Asuna. Sí, sí, sí. Con todo el mundo, hombre. No, no, no. En verdad es planazo, en verdad es planazo. Esta cosa es real, hijo. ¿Tienes o te gustaría tener alguna almohada con una wife o con un bus busbando? Me gustaría. ¿De cuál? ¿Qué personaje quieres tener en tu cama? Difícil pregunta. A todos. Hombre, si puedo a todos, a todos, obviamente. Me encantaría una colección de almohadas ahí solamente para mí. ¿Quién, por favor, quiere pensar en los niños? Son muchos, no podría elegir. Es que difícil es. Sí. Es difícil. ¿Hay alguna wife o solo minitos? Esa es una excelente pregunta. No, es minito. No, no me convence. No porque cringe o no porque vergüenza que lo vean. Cringe. Las dos cosas, en plan, más vergüenza que lo vean mis padres, ¿sabes? Es como, tío, no te he criado para esto, ¿sabes? No sé. Ya es un nivel muy superior. Escúchame. Ya demasiado. Figuritas así, no sé, pegatinas, ¿sabes? Cositas así que tú dices, eres una niña chica, pero bueno, por lo menos no das asco, ¿sabes? Una almohada gigante de tres metros ya es pasarse. A lo mejor cuando vivas sola. ¿Y semidesnuda? ¿Tienes o te gustaría? Me gustaría tenerla. ¿De cuál? De Darknext, de como surba. La más turbia de todas. Es que nos llevaríamos muy bien. No por el sado en sí, porque sé que nos llevaríamos bien. Es que le va mucho el sado, le va a que le insulten, le va a que le traten mal. Yo insulto a mis amigos. Con cariño, es como pegar de puñetazos a alguien, pero en vez de nudillas tienes flores. En plan, le estás metiendo de puñetazos a alguien y tienes como un ramo de flores en la mano. Es como, toma, toma, eso es bonito. ¡Te amo! ¡Te amo! Amor, duele. ¿No te lo han dicho alguna vez? Nada, pues yo me gustaría tener un cojín de David y de Todoroki. ¿Dormirías a gustito? Yo también, con esos dos también dormiría a gustito. Hombre, hombre, de Sinon Asada, mi waifu. ¿Pero tienes o te gustaría? Me gustaría, me gustaría. Pero es que yo entro en mi casa con eso y yo no salgo de mi casa. Sí, no, sí, yo creo que igual, eh. Mira que yo ya soy mayor, pero igualmente. A mí me molen a palos. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Vale, si estuvieras en un yaoi, ¿serías el uke o el seme? El seme. El seme. Te gusta dominar, te gusta tratar mal. Sí, un poquillo. No mucho, hasta un cierto límite, pero sí. Me gusta. Va a sacar muy bien, va a sacar muy bien en este canal. ¡Qué buen servicio! Yo no sé, porque como soy Switch. Bueno, suke, variable, un poquito cada rato. Claro. Esa es la clave del éxito. Porque elegí una cosa cuando puedes tener las dos cosas. Señor, qué suerte tienen algunos. El uke del seme. Clarísimo, o sea, lo tenéis clarísimo. Clarísimo. Mira un 84 y si no le meto un cabezazo a uno porque mi ano estará a salvo. Solo es un desagüe. Mi ano siempre estará a salvo. Un desagüe de Pepsi. Ya nos exhibís. El seme yo creo. Sí, yo creo que también. Yo creo que también. Pero ¿por qué? Te ves ahí... Cielos, qué macizo. ¿Qué personaje de anime tiene el más pequeño? Yo estaría por Zenitsu. Por la falta de confianza yo estaría por él. Sí, yo creo que puede ser. ¿Tú has leído el manga de Kimetsu? Lo tengo pendiente. Entonces no voy a decir nada. No, por favor. Entonces no voy a decir nada. Me lo puedo de comprar, ¿vale? No me hagas, lo voy a metiendo en el coche. No me hagas spoiler. Pobre Zenitsu. Pobre Zenitsu, de verdad. Esa cosa es mis sentimientos, tía. Mi neta. Clarísima. No ha dudado, ¿eh? ¿Os imagináis que siendo así? No me quiero imaginar nada. Luego compensa. Y es más grande que él. No me quiero imaginar nada. Bueno, a lo mejor. Por eso tenéis los pantalones así. Dando vueltas enrolar. Súper traumada. Súper traumada. Traumada para siempre. ¿Qué habilidad, señor? Endevor. O sea, Endevor, a tomar por culo. Me van a funar. En verdad Endevor es un armario así. Sí, pero me funan, o sea... Bueno, pero tiene algo muy bueno. Que puedes ponerlo en llamas. Y lo puedo alargar. Sí, pero... Creo que tengo... Es que sea... Imagina... Alto... No. No, 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 no. No, no. Yo creo que es buena respuesta. Eh, pues Kazuma. Iba a decir Rohan, pero digo... ¿Rohan? Sí, me da la sensación de que todo el ego que tiene es para lo pequeño que tiene el pito. Sí, sí, sí. No, no, completamente. Completamente. Kazuma la tiene microscópica. Es que se ve sin chan. Bueno, a ver, también te digo. Es un niño, al igual es Team Sangre y después tiene aquí una pedazo de trompa. No, por lo que puedas perder ni para ser igual. Podría ser, podría pasar. ¿Qué personaje de anime te hace dudar de tu sexualidad? Me hizo dudar en mi infancia Sailor Moon y Sakura. Es que... Son como dos conos, eh. Ahí es donde empezó mi duda de la sexualidad. Coincidencia, no lo creo. ¿Y de la vida real te puedo decir una? Sí. La tía esta de la WWE creo que es. La que va con el pelo cortito, los labios negros, tú sabes. Te va a la potencia, eh. Es que no puedo. Me gusta su sonrisita picar en plan, es que tu debilidad. Yo es que soy bi, entonces... Ah, vale, sí. ¿Quieres bi? Eh, no. No lo quieres todo. ¿Para qué elegir? Ya me cuestiono yo misma sola para que venga un personaje a hacerme... No sé, que no. Me va a ganar ver Uraraka. Es que Uraraka, es que Uraraka, joder. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! Bulat de Dakamega-Kin. Ni Gasha de Asesinato y un Clash Roy. Hace tanto que lo vi que no me acuerdo. Luego pondré una foto. Es el protagonista. ¡Ah, es el protagonista! ¡Ah, coño! Vale, ya sé quién es, ya sé quién es. Vale, sí, sí, sí. Es que está ahí el juego de que al principio no sabes qué realmente es y dices... ¡Uf! Está potente igual, eh. ¡Qué ofertón! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.